La playa del río San Pedro acogerá del 24 al 27 de agosto un programa de actividades medioambientales dirigido a los más pequeños de la casa. Con el título Gincana Medioambiental, el Ayuntamiento de Puerto Real ha organizado una serie de talleres, dinámicas y juegos acuáticos. El objetivo de la iniciativa, enmarcada en un proyecto destinado a la mejora de empleabilidad de la población juvenil ejecutado con fondos europeos, es transmitir a niños de entre 5 y 12 años valores relacionados con la conservación medioambiental, protección del patrimonio natural puertorraleño y la necesidad del reciclaje para minimizar el impacto ambiental de los residuos generados por el ser humano. Durante los cuatro días que dura el evento, habrá talleres de manualidades, juegos acuáticos y una gincana dedicada a la clasificación de residuos, informan desde la Delegación Municipal de Juventud.